Baby, cuando estoy contigo, me siento mejor que nadie. Ese culito le sería fiel si solo me dieras el chance. Solo pienso en esos labios, desde que me vieseste. Y que me falle la movida si yo no me olvido del desmadre. Borracho me tienes en la cama bien tumbado imaginándote. Como la felicidad, toda la gente siempre te quiere tener. De los siete días, creo que ocho me la paso imaginándote. Que estoy bebiendo pa' olvidarte y lo que hago es recordarte.